Hola a todos, los quiero invitar a que esta tarde nos acompañen en punto de las 6 de la tarde Radio Cine por el 95.7 de tu FM para que escuches las recomendaciones de cine que tenemos, hoy vamos a tener un programa muy diferente a todo lo que hemos tenido últimamente claro, los estrenos de la semana no se quedan atrás, vamos a hablar de El Hobbit y La Desolación del Smao también vamos a tener Solo Dios Perdona y En La Casa, son unas películas maravillosas en Detrás de Cámaras vamos a hablar de El Grinch a propósito de estas fechas navideñas, ya sabes y En Cine para Tus Oídos vamos a tener el soundtrack de la película Todo el Mundo Tiene Alguien, Menos Yo así es el título, no te espantes y bueno, también vamos a tener al elenco de esta película, Andrea Portal, la protagonista y al director Raúl Fuentes para que nos platiquen todo acerca de la película y si tú quieres preguntarles algo, pues ya sabes, puedes mandarnos tu pregunta así es que te espero hoy en punto de las 6 de la tarde para que nos escuches en Radio Cine, todo el equipo va a estar feliz de tenerte ahí así es que nos vemos